y Carolina Recalde de Tractoría Argentina. Si yo le digo al oyente Tractoría Argentina, bueno, me va a decir que es raro, ¿no? Porque Tractoría es normalmente algo que se usa para restaurantes en Italia, porque era el lugar donde gente que trabajaba en el campo dejaba los tractores, como en la Argentina es el lugar de los camioneros, ¿no? Que donde están los camioneros que dejan los camiones, en ese lugar se come bien. Bueno, donde están la gente que trabaja en el campo y deja los tractores significa que se come bien. De ahí, Tractoría. Pero claro, Argentina, bueno, uno dice, ¿dónde está? ¿Dónde será? Bueno, resulta que en Treviso, en Italia, Carolina Recalde y Fernando Ken tienen una historia interesante y exitosa y además también, extrañamente, de una hibridización de lo que es Italia y Argentina, ¿no? Porque Tractoría, como decía antes, es un elemento simbólico de un restaurante italiano y Argentina, en cambio, es para la Argentina. Carolina y Fernando, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, todo bien acá. Hice toda una introducción un poco larga porque, por supuesto, es interesante escucharlos a ustedes. Entonces, cuéntenme cómo vino esta idea. Bueno, la idea vino, más que todo, nosotros no somos, digamos, de una familia de generaciones de restauraciones. Somos ellas, bueno, ella sí un poco empezó apasionarse con la cocina acá en Italia, estudió, se recibió de chef, pero, digamos, yo hacía totalmente toda otra cosa. ¿Y otra cosa hacías? Yo hago electricidad, hacía electricidad del automóvil, de camiones y tractores. Ah. Y, bueno, yo soy técnico mecánico y, bueno, pero siempre mi pasión fue, digamos, jugué toda la vida al fútbol. ¿Al fútbol? Sí, como buen argentino, o bailaba el tango o jugaba al fútbol. Yo me dediqué a jugar al fútbol. ¿No jugaba al fútbol profesional o...? Sí, sí, llegué a jugar en la B, en Estudiantes de Buenos Aires, caseros, sí. Ah, en Estudiantes de Caseros, claro. Sí, sí, sí. Y, bueno, lógicamente empezó esta historia en Italia, gracias a su padre, que vive de tantos años acá. ¿Su padre? Sí, el padre de ella. Ah, de ella. Sí, sí. Ella que se casó en un segundo matrimonio con una italiana y vinieron hace 40 años acá. Siempre tuvimos un buen reporte, siempre estuvimos comunicados. Cuando pasó esto del famoso 2001, 2001, diciembre del 2001, ¿No habías dejado el fútbol ya ahí? Yo había ya dejado el fútbol, porque yo me vine acá que tenía ya 30 años. Ah, ¿No fuiste a Italia a jugar al fútbol? No, no jugué poco, digamos así, no a nivel profesional. Hice un poco de experiencia de entrenador, de chicos, de así, porque la pasión siempre sigue. Pero en el momento que abrís el restaurante, eso te lo tienes que olvidar, porque no tienes tiempo. La etapa. ¿De qué jugabas este Fernando? De cinco en el medio campo. El frangiflutti. Lindos tiempos, lindos tiempos. Y bueno, entonces te quería contar que empezó nuestra historia dejando nuestra querida tierra. Éramos de las personas que nunca habíamos pensado dejar nuestra tierra, porque teníamos todo, como la historia de tantos que deben dejar la tierra, más que todo por el futuro y de los hijos, ¿no? Porque yo creo que si nos quedábamos nosotros de alguna manera siempre algo íbamos a hacer y estamos, de hecho, nosotros dejamos hermanos, padres, todo, nos venimos los cinco solos, mi señora, yo y tres nenitos, cinco, siete y diez años en la busca de un futuro para ellos. Eso fue en el 2001. 2001, 2002 llegamos acá, sí. Y bueno, acá nos recibió mi suegro, nos dio una gran mano, nunca nos faltó nada porque teníamos todo y después de seis meses, un año un poco nos fuimos arreglando solos, digamos. ¿En Treviso o en otro lado? No, siempre en Treviso, provincia de Treviso, provincia, sí. Y bueno, ahí ya sabíamos hablar algo de italiano, pero igualmente siempre tenés que empezar de cero porque vos empezás lavando plato, empezás, viste, los trabajos que te permiten un poco empezar a socializar y de ahí hay que hacer. Hay muchos chicos que conocemos que vinieron con un título de ingeniero, de abogados y siempre tienen que empezar de abajo, sobre todo para integrarse con la sociedad, con el idioma y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que más te costó ahí el rellizzo? ¿La comida, no? No, 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 para nada. Lo que más cuesta seguramente es extrañar a la familia, a los amigos, a todos, eso es lo que más cuesta porque lógicamente sobre todo acá en el norte son un poquito más serios, son muy desconfiados, o sea, hasta que no te conocen bien no se abren, ¿no? Y entonces tenés que aprender e ir aprendiendo a vivir en una sociedad totalmente diferente, que no te saluda a la mañana cuando te levantás, que son más fríos, que lo tenés que... Es más que tenés un clima más fresco que el casero. Sí, sí, sí. Pero, bueno, tenés que ir aceptando todas estas cosas y conviviendo y saber que es así, que no lo vas a cambiar. Y, bueno, te sentís tantas veces que tenés que cambiar, no te sentís vos mismo, te sentís que vas cambiando a otra persona, pero te vas adaptando para inserirte en una sociedad diferente, pero siempre mantenemos este cariño, este amor en la familia, con los chicos, con mi señora, con algunos amigos que tenemos, siempre tenemos siempre la argentinidad, siempre no la perdemos, siempre a los chicos le hablamos español, siempre hablamos con los abuelos, con los tíos, o sea, nunca perdimos la Argentina, digamos. Está presente. Siempre está presente, siempre, siempre. Y, bueno, esto pasó que siempre está presente la Argentina. Digamos que en un momento en el 2007-2008 que yo siempre jugando acá un poco al fútbol teníamos muchos amigos, nos juntábamos en casa, 30, 40 personas. Ah, bueno, ahí habías hecho amigos en 5 años, bastante rápido. Sí, no, porque jugábamos, teníamos un equipo que se llamaba La Patagonia, íbamos a jugar torneo acá, allá, y ahí empezamos a tener amigos de acá, de allá, y, bueno, teníamos una casa grande que tenía la parrilla y ahí siempre, era casi todos los domingos, ahí, asado, asado, a mí siempre me gustó, mi señora hace bien las empanadas, los dulces, todo, entonces siempre estuvo esa idea, y dice, ustedes son bravísimos, dice, ¿por qué no abren un restaurante que son bravos? Yo, mecánico, ella trabajaba en un restaurante, teníamos nuestro suelo, teníamos nuestra casa, tranquilo, el auto, no teníamos necesidad de, pero, se ha abierto esta curiosidad, de, digamos, también, de una falta, digamos, de falta de haber un punto de encuentro de tu tierra, no fue, digamos, que habíamos, tenemos generaciones de restaurante que mi abuelo, mis padres, no, nosotros empezamos esta aventura de restauraciones, porque ahora también... ¿ya empezaron directamente con Tartoría Argentina o hubo otro nombre? No, empezamos, nosotros abrimos el primer local, lo abrimos en el 2009, y se llamaba Restaurante Argentino El Asado. Ah, El Asado. El Asado. Y bueno, entonces, sí, fue una inauguración muy fuerte, hay mucha gente, hay gente, bueno, gente que venía a la inversión, después vino, hicimos una fiesta muy grande en el 2010, que fue el centenario del 25 de mayo, 1810, con caballo, gaucho, hicimos una fiesta, no sé, no te quiero decir ¿no te sacaron los gauchos? No, eran gauchos italianos, pero todo, vestidos, vestidos de gauchos, las banderas, siete caballos, criollos, una cosa impresionante, y bueno, ver a esta gente que hace, argentinos, que vinieron hace 40 años acá, que capaz que nunca más volvieron a Argentina, ver una cosa así, y que se le caigan a lágrimas, con el himno nacional argentino, una fiesta así, y es una cosa que va más allá de la plata, digamos, pero el público, el público que venía a ese primer restaurante, es que no era solo argentino, eran italianos que venían a probar, digamos, el asado, que es algo medio raro, digamos, ahí en... Absolutamente, una cosa rarísima, rarísima. Yo también leía por ahí que traían la carne de algún lado, ¿dónde traían la carne? No, empezamos usando un poco carne de acá, de Italia, de Francia, hay también en Holanda, buena carne, buena, en ese momento yo decía que era buena, pero en ese momento nosotros teníamos que hacer asado, el asado para mí era eso, y por ahí, para el nuestro gusto, era un buen asado, porque, ¿entendés? yo en Buenos Aires hacíamos el asado en casa, yo soy de... ella es nacida en Capital, pero yo soy de San Miguel, de zona oeste, después ella vino a vivir a San Miguel, bueno, nos conocimos ahí, pero, ¿viste? Nosotros somos una familia de barrio, o sea, comimos el asado en casa, te compras la tira, las achuras, un vacío, pero nunca, nos somos de, digamos, del bife de chorizo, el lomo, aunque si estaban esos cortes ahí en la parrilla, en la carnicería, lo veíamos, pero no éramos de esos tipos de carne, ¿entendés? Nosotros, entraña, vacío, tira de asado, achura, un pollo, eso es el asado. ¿Y en el primer restaurante tenían solamente asado o tenían otros platos también? No, no, decíle, no, teníamos varios cortes de carne, y también teníamos otros platos en ese momento, en invierno hacíamos el locro, ah, el locro, sí, y teníamos varios platos argentinos y era muy, muy argentino. Después, en el 2013, cerramos, porque acá también vino una crisis que también nosotros no sabíamos si volver a Argentina o quedarnos en Italia, al final, bueno, decidimos quedarnos acá, y en el 2017 volvimos a abrir. Perdón, ¿cuándo fue Carolina que tuvieron la duda? Me dijiste. En el 2013. Sí, en el 2013 cerramos que fue una crisis que hubo. Cerramos restaurante argentino al asado. No cerraron. Cerramos. Pero, digamos que ya había una crisis, había bajado mucho el trabajo, y estuvo, justo ahí nace una oportunidad de que el que nos vende la carne argentina me dice, mirá, Fernando, hay una posibilidad en Milán que abre un restaurante argentino importante y necesita un parrillero. Ah, entonces yo contacto a esta gente, dos hermanos argentinos, de Polvorine, de Pablo Nové, cerca de San Miguel, una casualidad, con un socio italiano, tienen, abren un restaurante argentino, muy importante, que se llama El Porteño, y abren un segundo restaurante. El Porteño en Milán. Milán, sí. Entonces yo viajo a Milán, son tres horas de viaje de tren, me presento, tengo, sí, hablamos, qué sé yo, le gustó, entonces, empecé a trabajar ahí, empecé a trabajar en un restaurante que ya está abierto por seis meses para agarrarle la mano, para ver, para hacer cómo ellos hacen y después me mandan al restaurante el segundo que abre nuevo. Carolina se quedó en Treviso. Carolina se quedó en Treviso. trabajando en un restaurante italiano como consulente. Ah, consulente de carne, no, consulente de qué? Consulente de la cocina, yo me ocupaba lo que era la parte burocrática de la cocina. Ah, de los alimentos, de la conservación, de todas esas cosas, porque ella estudió, digamos, eso. No sé eso. Entonces, ella se quedó. ¿Cómo se va a salir abriendo el segundo restaurante del porteño? Sí, entonces ahí me parece que, digamos, en un local muy, muy importante de carne argentina. Sola, solo, solamente carne argentina, solo vinos argentinos, y bueno, ahí van todos los actores, jugadores de fútbol, una realidad muy, muy linda, y bueno, eso es que un poco me abrió un poco la mente de decir, ¿por qué no hacer una cosa así donde estábamos? O sea, en el lugar donde habíamos abierto, en la zona, digamos, ¿no? Pero después de esto pasó, también trabajé, hice una consulencia en otro restaurante, una apertura siempre a Milano, estuve seis meses también en Provincia de Varese, en Galarate, en otro restaurante argentino. en Provincia de Varese estuviste, ¿y dónde estuviste en Provincia de Varese? No salí de Varese, por eso te digo, ¿y en dónde estuviste? En Provincia de Varese estuve en Galarate, restaurante argentino Lomitos. Ah, ¿no lo conocés? ¿Cómo se llama? Lomitos. Lomitos. Bueno, ahí también una linda experiencia, también carne de alta calidad, también gente toda, porque ahí está muy cerca donde se entrenan todos los chicos del Milan, del Inter, o sea, en el Interelo, claro. está en el aeropuerto ahí cerca, muy buena gente. Malpensa, claro. Sí, malpensa. Y bueno, entonces, trabajé a este punto, trabajé casi dos años, hice esta experiencia, me iba el lunes a las dos de la tarde, tomaba el tren, lunes, y volvía el domingo a la mañana, de nuevo, y ella me iba a buscar a la estación, y así que estaba un día y medio en casa, y me volvía de nuevo a trabajar toda la semana en Milano. a veces había fin de semana que por ahí saltaba porque, viste, depende de la plata, si no, entonces por ahí venía 15 días y después venía una semana. Fue un sacrificio porque ella también se queda con Franco, el más chico, que era adolescente, viste, no es fácil tener un adolescente de los dos chicos, la casa, el trabajo. No, fue una cosa, la verdad, para ella es muy estresante porque acá también los chicos adolescentes ya tienen muchas actividades, tienen la escuela, tienen un deporte que hay que llevarlo, tienen fútbol, natación, karate, eligen, tienen muchas opciones, y permanentemente llevando a los chicos de acá para allá y más su trabajo y todo eso sola, fue un desgaste, una cosa bastante importante. Y eso ocurre en el 2017. No, eso fue desde el 2013 hasta el 2015 que volvimos a abrir y ahí nos sentábamos un día y dijimos bueno, vuelvo de Milán porque en Milán nos ofrecieron quedarme allá, me dijeron trae tu señora porque ella también fue a trabajar algunos días, algunos servicios allá y lógicamente ella no es parrillera pero sabe hacer también la parrilla pero ella sabe todas las empanadas todos los dulces todo lo que es cocina lo hace la cocina argentina lo sabe hacer y bueno nos ofrecieron para vivir dos buenos sueldos toda la familia pero Milán una ciudad muy grande medio peligrosa también para los chicos adolescentes la decisión nos sentamos nos miramos a los ojos y dijimos volvemos a abrir algo con poca disponibilidad de plata algunas novias de algunos chicos nuestros nos prestaron algo de dinero y abrimos pero dijimos ¿en qué nos equivocamos? vamos a abrir siempre nosotros pero digamos que cuando una de las primeras cosas era que restaurante argentino el asado muchos venían y pedían asado 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 pero mirá que tenemos el lomo argentino no quiero asado no pero mirá que tenemos bife de chorizo quiero asado para filmarlo eso tendrías que haberlo filmado increíble entonces dijimos y como el asado que conseguíamos en ese momento no había una continuidad venía 40 kilos una semana lleno de grasa duro venía la otra semana 50 kilos bien blandito bien rico o sea no había una continuidad del producto porque ¿de dónde viene esa carne? Francia Italia no del este no del este si en ese momento restaurante argentino el asado usaba esa carne pero para el asado para el asado porque con el discurso de la vaca loca se enaza no exporta con hueso a Europa en Europa digamos que no hay el asado argentino porque el asado con hueso no existe acá no existe propio entonces teníamos teníamos bife chorizo argentino lomo bife ancho argentino pero el asado y se llamaba restaurante argentino no el asado la gente quería asado entonces después de esta experiencia a Milán volvimos a abrir dijimos ¿para qué nos pidan asado de nuevo? vamos a llamarlo tratoría argentina restaurante es un nombre un poco pesado porque al restaurante le da categoría o sea la gente espera de un restaurante restaurante aparte de tratoría porque era una una cosa más familiar tratoría es una cosa más familiar con las cosas de cuadritos con los manteles de cuadritos claro pero quisimos hacer una tratoría de un cierto nivel de toda carne argentina el asado lo mismo producto y el mismo que nos provee la carne lo mismo que provee al porteño entonces quisimos hacer con esa calidad tratoría argentina hacía vino como si fuera el pingüinito de un cuarto la carrafa vino espuso no hicimos más vino espuso hacemos solo vino argentino solo carne argentina y el asado solo carne americana del texano más importadores sí todo importador todo importación ¿es difícil importar? no o sea yo seguramente es difícil digamos Argentina es un país cuando estaba la Kirchner era un poco que habían blocado un poco la exportación pero digamos que si no tiene Argentina tiene Uruguay y si no tiene Uruguay ni Argentina tiene Estados Unidos o Australia que son carnes de óptima calidad para que nos demos cuenta en la Argentina cuántos mercados se pierden cuando se ponen claro es increíble ahora está entrando digamos que pero también muchos frigoríficos argentinos se fueron a Uruguay sí claro ellos vendían desde Uruguay hacerlo más fácil habían llevado digamos los toros y tipo las vacas lo habían llevado a Uruguay pagan menos impuestos y la carne es buenísima igual y el vino lo traen también de Mendoza me decías sí nosotros tenemos distintos distintos bodegas no bodegas representantes que son argentinos que traen Cantina Fin del Mundo Catena Zapata Ruttini tenemos Esteco de Salta tenemos algo de San Juan Las Moras sí hay de distintos territorios tenemos también son embajadores gastronómicos del vino argentino no 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 hermoso es una cosa una cosa sí nosotros tenemos una lista hoy en día de más de más de 100 etiquetas de vino argentino 120 etiquetas sí sí y tienen bodega ahí para guardar todo eso sí no 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 y bueno después pasando los años digamos que te va te vas haciendo una cultura y no solo después te das cuenta que no es solamente vender carne o empanada o flan con dulce de leche que digamos el vino va a a mano digamos paralela con digamos con la carne y la gente le gusta porque la verdad es conocidísimo el Malbec y de ahí del Malbec después le proponen el Shirá y del Shirá le podés proponer el Bonarda el Tanap de todo un mundo Carolina Fernando o sea que ahora estamos en una situación estabilizada o no sí planes y planes ahora hace ya tres años entramos en una guía importante gastronómica que eso también nos da un poco de de alegría y un poco nos como nos recompensa de lo que estamos haciendo un reconocimiento del trabajo porque estamos haciendo conocer la cocina argentina tradicional y eso es importante para nosotros estamos dentro de las excelencias italianas como restaurante también es una guía no es está Guida Michelin que es la guida más francesa la guida más importante italiana de la excelencia italiana de la guida Gambero Rosso Gambero Rosso claro bueno Carolina Fernando lo felicito simplemente una cosa así como para decorar dame la dirección de la Tractoría Argentina estamos en vía Victoria 35 vía Victoria 35 provincia de Treviso estamos en las colinas del Prosecco la colina del Prosecco los reyes del Prosecco bueno les agradecemos muchísimo no sé si lo vamos a poder visitar o no pero quién sabe le quería decir un apunto una cosa que digamos que fue el fruto de lo que de lo que nosotros vinimos a buscar hace 22 años atrás hace 20 días nació nuestro primer nieto ah muy bien ¿cómo se llama? se llama Santiago Javier bien Santiago Javier ahí está bueno con esta con esta excelente imagen les agradecemos muchísimo este reportaje y bueno que tengan buena finalización del día muchas gracias gracias